El Hospital Regional del Magdalena Medio logró concretar un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de atender, prevenir y mitigar la desnutrición de niñas, niños menores de 5 años y atender a madres gestantes de Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Cimitarra, Sabana de Torres, Puerto Parra y algunos municipios del sur de Bolívar. Es muy importante porque es la primera vez que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el caso específico de la Regional del Magdalena Medio va a contratar con el Hospital Público de la Región el Hospital Regional del Magdalena Medio. Pero muy importante esta articulación que es un mandato de presidencia de la República en una zona que tiene un alto nivel de desnutrición y de violencia intrafamiliar. Entonces, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Hospital Regional del Magdalena Medio vamos a generar una estrategia que mejorará sin duda la calidad de vida y la nutrición de nuestros niños no solamente de Barranca Bermeja y de la zona del Magdalena Medio santandereano sino también de varios municipios del sur de Bolívar y es muy posible que de pronto el municipio de Yondó en el departamento de Antioquia. Esta es una iniciativa que lleva cinco años ejecutándose en Colombia permitiendo ahora la contratación con entidades públicas del Estado y buscando mejorar la calidad de vida de las personas en condición de vulnerabilidad en el Oriente Colombiano. Para adelantar convenios con la red pública hospitalaria de todo el país tratando de buscar que los niños de todo el país que tengan riesgo de desnutrición aguda los llevemos a cero en las estadísticas y que logremos que las mamitas gestantes también que de pronto pueden presentar algún riesgo de bajo peso al nacer en los niños cada vez sea menor. Hoy hacemos una alianza entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Hospital Regional de Magdalena Medio en cabeza del doctor Luis Torres para que desde el Estado atendamos esta franja de población ellos inicialmente hacen su atención médica la compensación metabólica de los niños el trabajo para evitar que el niño salga de la institución con comorbilidades es decir, con enfermedades de rédicas agudas, con enfermedad respiratoria y una vez esté estabilizado el niño el niño es llevado a su hogar para continuar su atención allí o como estamos hoy también hablando de la posibilidad de crear en Barranca el primer centro de recuperación nutricional por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este programa se llama Mil Días para Días del Mundo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para el Hospital Regional del Magdalena Medio significa el fortalecimiento de sus servicios para combatir la desnutrición en sus pacientes.